El articular de las tecnologías digitales en la agricultura y en la alimentación. Gracias a todos los que ayudaron a promover esta sesión educativa. Veo que hay mucha gente que está aquí hoy día y también muchos que van a escuchar la grabación después y esto demuestra la importancia de este movimiento y la gravedad de los cambios que se están asistiendo. Mi nombre es Jim Thomas y soy el director de investigación del grupo ETC. Ahora, lo que voy a hacer durante los próximos 45 minutos será introducir la idea de un sistema alimentario digital. Aquí ven algunas imágenes de las primeras fases de la esta transformación digital. Voy a comenzar con algunas definiciones, algunos conceptos, las tendencias que estamos viendo. Y al final de la presentación voy a pasar por todas las etapas de la cadena y vamos a ver cómo cada etapa se está digitalizando. Van a ver algunas herramientas y estrategias digitales a lo largo de la presentación. Entonces, cuando hablo de la digitalización de la cadena alimentaria digital, pues estoy hablando de lo siguiente. En la aplicación de herramientas, estrategias y modelos de negocio digitales a la alimentación y la agricultura, especialmente a la cadena de valor agroalimentaria. Entonces, cuando hablamos de la aplicación de las herramientas digitales, pues estamos hablando de la, pues de diferentes cosas, pero algunas definiciones, pues los datos, la información legible por un computador. Y esto es clave. Cuando hablamos de, de los datos, pues es algo que se ha convertido a una forma legible por un computador. Por ejemplo, la Mona Lisa no, no es algo, no es un dato porque es analógico, pero si se hace una foto digital de ella hecha en píxeles, que puede ser almacenada como un archivo de computador, pues eso es un dato. Luego, big data, los macrodatos. Esto es otro término a aclarar. Se utiliza coloquialmente para referirse a grandes cantidades de datos. Pero muchas veces cuando hablamos de estos conceptos, estamos hablando de las herramientas que se utilizan. Porque cuando hay cantidades de datos tan grandes, sobre todo no muy estructurados, pues hay necesidad de tamizar, estructurar estos datos. Y entonces vamos a hablar de estas herramientas para dividir todos estos tipos de datos distintos. Entonces, durante mucho tiempo se hubo, por ejemplo, hemos estado automatizando los sistemas agrícolas desde hace mucho tiempo con las fábricas, los tractores, por ejemplo. Pero ahora tenemos la inteligencia artificial y esto es, tenemos sistemas que son capaces de tomar muchos datos de una forma parecida al cerebro y buscan distintos patrones, pero luego utilizan los patrones para hacer predicciones y luego utilizan estas predicciones para tomar decisiones de manera automática. Y esto se llama también aprendizaje automática o aprendizaje profundo. O sea, es la máquina que decide cuál será el siguiente paso a tomar. Entonces, el tractor, por ejemplo, el tractor, por ejemplo, antes era manejado por el agricultor, pero ahora son los datos que se utilizan para decidir cómo manejar el tractor o dónde y si hay que rociar pesticidas. Entonces, vamos a mirar la aplicación de estos sistemas en la cadena alimentaria. Se utiliza la inteligencia artificial para tomar decisiones para decidir cómo y cuándo realizar el trabajo, utilizar drones, por ejemplo, para la entrega de alimentos. Pero todo esto depende de la infraestructura. Hay miles de millones de señales que se utilizan, satélites también, y claro, están las redes de datos también. También hay un área de herramientas digitales que quiero mencionar también. Estos los llamamos tecnologías biodigitales. Entonces, son las herramientas para manipular los sistemas. Y está muy claro que donde existen estas herramientas de, bueno, por ejemplo, se recurre a la inteligencia artificial para diseñar el ADN de los organismos. Pero también estamos viendo cómo esto se está utilizando en las granjas, en los ecosistemas, incluso del cerebro humano. Todos los sistemas se hacen cada vez más biodigitales. Algo que he agregado a esta definición y que es fundamental para todo lo que es la cadena alimentaria, básicamente es el modelo. El modelo que consideran la cadena de suministro y los vínculos entre insumo, producción, comercio, procesamiento, el consumo, finalmente, como parte de toda la cadena de suministro de los alimentos. Obviamente, 60% de la población del mundo no necesariamente obtiene sus alimentos de esta cadena específicamente. Lo que se busca es digitalizar cada uno de esos enlaces para poder extraer mayor valor comercial, modelos comerciales de estas grandes empresas. Si empezamos a ver todos los procesos dentro de la cadena de valor, podemos tener algo como lo que se representa a continuación. Y voy a revisar con ustedes esta obra realizada por un artista filipino. Una infografía que muestra un poco el orden de esa cadena de valor agroalimentaria. Importante enfatizar no solamente las herramientas como los robots, la inteligencia artificial, pero también las estrategias y modelos de negocio que se utilizan junto con las herramientas. Todo eso está cambiando la cadena de valor agroalimentaria. Eso es lo realmente disruptivo. Todas esas estrategias y modelos. Y las estrategias que hemos escuchado y visto utilizar se les conocen como capitalismo digital, capitalismo informacional, colonialismo de los datos. Hay diferente terminología, pero son obviamente estos puntos que han hecho a Apple, Amazon, Microsoft, Amro, a esos grandes gigantes tecnológicos que a lo largo de los últimos años han estado empezando primero con negocio de minerales. Y ahora lo que hacen es extraer no minerales, sino datos y bajo todo esta estructura tenemos unas aplicaciones y estrategias de medios que se aplican en diferentes áreas. Una de esas es la agricultura. Y como parte de una de las tendencias de esas estrategias y modelos de negocio vinculados dentro de la agroindustria, tenemos que los principales actores de la agroindustria se transforman en actores digitales o de datos. Hace 10 años atrás, Monsanto compró una empresa de datos, gastó cientos de miles de dólares en esta adquisición. Y se dijo en ese entonces que podría verse fácilmente en los próximos cinco o diez años siendo una empresa de tecnología de información. Ya estamos 10 años después. Pero imagínense también tenemos a John Deere, que es una empresa que fabrica equipamiento agrícola. Ahora también su director habla y señala que nos estamos transformando en una empresa de maquinaria a una empresa de tecnología inteligente. También vemos a todos los grandes titanes en la tecnología que están ingresando a la alimentación y a la agricultura. Amazon, Microsoft, Alibaba, vamos a ver algunos ejemplos en la presentación. Amazon, por ejemplo. Muchos de ustedes saben cómo es que Amazon está aumentando y cambiando el consumo de usuarios dentro de las cadenas de suministro que utilizan. Tienen diferentes formatos de negocios, trabajan a nivel de cadena de suministro, distribución de alimentos con sus almacenes. Pero lo más importante es que dos tercios de las ganancias de Amazon proviene de su sistema de nube. Y los servidores de Amazon trabajan procesando datos específicamente vinculados con temas agrícolas y datos también de la cadena agroalimentaria. También aplica para Microsoft. Utiliza diferentes plataformas y tienen hasta trabajos y proyectos de colaboración como Agra, por ejemplo, para tratar soluciones de agricultura en África. Trabajan con gobiernos, trabajan y colaboran con Bayern, con Monsanto. Y tienen esas plataformas digitales que están desarrollando y que se enfocan mucho en lo que es el pequeño, mediano, campesino. Y trabajan también con organizaciones filantrópicas como por ejemplo la Fundación de Bill y Melinda Gates para asegurarse, como dicen ahí, que en los próximos 10 años, al menos la mitad de los campesinos en nuestras pequeñas zonas prioritarias tengan acceso a esos servicios digitales. Pero ¿cuáles son todas estas diferentes estrategias? Por ahora lo que quiero es resaltar puntos importantes y mensajes importantes en torno a esa temática. Probablemente ya lo han escuchado, ahora se dice de que los datos son ahora el nuevo petróleo y de hecho es interesante analizar un poco la forma como es que se ha cambiado esta concepción sobre los datos. Primero, la información digital, los datos en grandes cantidades ahora es un commodity muy, muy valioso y de hecho se trata como capital dentro de lo que son los balances financieros. Al menos aquellos que, por ejemplo, se pueden ver desde los primeros años de la pandemia, veíamos obviamente cómo se dio cada vez más y más importancia a los datos. Y pudieron recibir, por ejemplo, los bancos durante todo ese tiempo, dineros o fondos en torno al valor que tenían en los datos recolectados. Ese es un gran ejemplo de cómo es que los datos finalmente se convierten de cierta forma en capital. Para poder ser valioso se requiere, obviamente, una gran cantidad. Cuanto más datos se recolecten y se alimenten a sistemas de inteligencia artificial, mayor valor se obtiene de estos. Cuantos más datos se obtengan, entonces uno puede utilizarlos de diferente forma. Lo que explica su importancia en los sistemas. Tenemos datos de diferentes fuentes, de datos agronómicos, genómicos, todos los diferentes tipos de datos como son tendencias y datos específicos. Si vemos, en todo caso, el sistema alimentario como tal, vemos que estamos llenos de información y datos. ¿Cuál es el otro punto de similitud entre el petróleo y los datos? La flexibilidad en su uso, así como se puede generar del petróleo plásticos y fertilizantes, también los datos se pueden utilizar de diferente forma. Pueden ser flexiblemente utilizados en diferentes escenarios, en fondos, por ejemplo. Por eso es importante que se reconozca su valor y cómo es que estos gigantes digitales han reconocido su importancia a lo largo de la cadena. Lo que realmente es interesante resaltar es lo que se conoce como el capitalismo de la vigilancia, en donde se nos observa, se nos reconoce y ve dónde estamos. Cada parte de nuestra vida se vincula a todo esto que se llama ahora el capitalismo de la vigilancia, donde podemos, por ejemplo, hacer una búsqueda en Google y ahora normalmente lo que sucede, en vez de que nosotros busquemos esa información, es que Google los busca a nosotros. Pero no solamente se trata de la vigilancia o la supervisión, porque permite obviamente extraer esos datos, pero cuantos más datos se obtengan sobre un tema, mucho más trazable o más manipulable se pueden hacer esos datos. Por ende, es que uno ve el futuro y se considera que la manipulación de esos datos pueden ser opciones interesantes para a veces ser negocios, al menos como lo consideran las empresas. Muchas veces estos datos también pueden ser manipulables con el uso de herramientas como lo que se conoce, gemelos digitales. A veces se les conoce también informalmente como los muñecos voodoo digitales. Es como un avatar, es un modelo, una forma de recopilar datos de una persona para ver cómo esa reacciona ante ciertos estímulos digitales. Entonces, cuando uno tiene cada vez más y más información sobre un modelo, por ejemplo, no necesariamente una persona, pero cómo es que, por ejemplo, esa responde hacia el uso del color rojo, hacia cierto tipo de información que se le muestre para que pueda visualizar, por ejemplo, a través de las redes sociales. Y usar estas herramientas para poder ver su forma de respuesta. Estos gemelos digitales no solamente se utilizan en las redes sociales, también los grandes monstruos de datos utilizan esta información para los compradores, en las fincas y cuanto más espacio e información se tengan respecto, obviamente se van a encontrar mejores estrategias para que la inteligencia artificial pueda gestionar a toda esa cadena, hacia cualquier sea el objetivo que estos deseen obtener. Lo que está sucediendo es el principio de la cibernética. Es el estudio, el arte de dirigir, de utilizar la información para controlar la forma como un sistema natural o tecnológico se comporta. Un muy buen ejemplo de ello es lo que llamamos bucle de control, en donde, por ejemplo, vemos esta imagen de un misil, una computadora que señala dónde tiene que dirigirse ese misil, se ajusta, se analiza, cuál va a ser el punto objetivo para poder reorientar, redirigir para que alcance finalmente hacia el objetivo y este bucle de control se sigue alimentando constantemente para poder hacer esa detección, ese análisis y ajustar hacia el objetivo. Obviamente es esa la forma como se podría utilizar los diferentes datos adquiridos, cómo crear ese tipo de bucles cibernéticos en donde se alimente con la mayor cantidad de información para alimentar a su vez la inteligencia artificial y dirigirla hacia un objetivo específico. A veces pueden ser objetivos públicos o también específicos o empresariales. La forma como se utiliza este tipo de herramientas son por lo que, como se conocen plataformas digitales digitales de agricultura, por ejemplo, en el campo de la agricultura, específicamente esas herramientas, que en muchos casos son gratuitas para los campesinos, en donde se pueden tener datos, recopilar datos de cientos de millones de hectáreas en diferentes países, en donde tenemos a la inteligencia artificial procesando todos estos datos que permite a su vez acceder a información específica en el campo para poder dirigir de repente algunas opciones, opiniones. Obviamente, en muchos casos se pueden seguir las sugerencias. A veces puede ser de repente ofrecer algún tipo de oferta para la compra de un tipo de producto específico o de repente también algún tipo de modelo en donde se tiene, por ejemplo, un acuerdo específico y si se siguen las prescripciones y el apoyo o asistencia, vas a tener, por ejemplo, un cierto precio o de repente se va a tener algún tipo de compensación específica que se pueda ofrecer. De esa forma, se intenta capturar al agricultor con ese tipo de ofertas y propuestas para poder finalmente hacer lo que se le indique. Es realmente un nivel de detalle impresionante para poder tener algún tipo de control en las fincas. Es uno de los ejemplos más impresionantes de lo que se conoce como ejemplos de manipulación a hacer cierto nivel. En el mundo digital, a veces se utiliza el término Natch o patrón de manipulación. Es decir, es un término que permite entender cómo se altera el comportamiento de las personas de forma predecible. Por ejemplo, el ir y seleccionar fruta específica en base a algún tipo de manipulación previa que podría haberse proporcionado. Con los datos, ahora uno puede dirigir específicamente esos patrones de manipulación para poder entender cómo es que se puede tomar una decisión determinada o comportamiento específico o concreto que altere ese entorno y que pueda permitir responder de repente, no sé, a un color o en un tiempo específico y de esa forma diseñar esos patrones de manipulación para generar esta conducta manipulada. Este tipo de manipulaciones pueden llegar a un nivel hasta de hipermanipulación o hipernatch. Si hablamos, por ejemplo, de la entrega de alimentos que son parte de la cadena habitual de suministro de productos alimenticios, ahora es posible para ciertas empresas tener datos granulados muy específicos sobre los gustos, las preferencias del consumidor específico para poder simplemente alimentar ese deseo, petición, requerimiento y esto les va a dar obviamente un cierto tipo de soporte, de apoyo a lo que podría ser la manipulación que se le puede dar, por ejemplo, a un adicto, a un adicto a drogas, por ejemplo, en donde se manipula, bueno, se sabe exactamente cuál podría ser su adicción. Lo mismo sucedería con esta manipulación, este nivel mayor. Brevemente quiero también mencionarles ejemplo de todas las diferentes áreas, por ejemplo, la Unión Europea y otras organizaciones están buscando fomentar la digitalización de los diferentes sectores, específicamente el sector agrícola. Obviamente no solamente con el apoyo de diferentes empresas digitales, con también estudios de investigación, los pagos y las subvenciones que se dan para poder trabajar en proyectos específicos, por ejemplo, con temas de internet satirital y cómo apoyar, dividir, fomentar el acceso digital, pero también generar nuevos mercados para la tecnología. Tenemos también, por ejemplo, proyectos que son apoyados por la FAO, también plataformas digitales que son ayudadas por otras fundaciones y también vemos el lanzamiento de diferentes programas que buscan fomentar ese tipo de proyectos en países como los Emiratos Árabes para poder fortalecer y tener los recursos necesarios para ese tipo de proyectos para, entre comillas, intentar resolver lo que es el cambio climático. Esos son algunos de los puntos importantes que resaltar. Son estas promesas que se escuchan todo el tiempo de que las tecnologías nos permitirán enfrentar el cambio climático. Hay distintas herramientas que sirven para la secuestración del carbono, cosas que se pueden comprar para mejorar, reducir las emisiones, que la cadena alimentaria digital es una cadena climáticamente inteligente. Una de las cosas más importantes a esto es Pépsico diciendo, pues haciendo un tipo de promesa de estas. Pero hay distintos aspectos de la cadena alimentaria digital o cualquier cosa digital es que requiere una cantidad enorme de energía. Los datos es energía, son datos, estos datos pasan por redes de alta frecuencia y la energía que se requiere para mantener estas estructuras de datos es enorme, es increíble. En 2017, veíamos titulares como este. Para el 2025, una quinta parte de la energía será usada por las... ...por la tsunami de datos. Entonces ya estamos llegando a este punto, ¿no? En Farm, los datos de las... ...de las granjas es una parte muy importante. Por ejemplo, se necesitan muy grandes cantidades y hasta se calcula que se pueden recoger hasta 7 gigabytes de datos por hectárea. Entonces, si tenemos en cuenta los 93 millones de acres de maíz que hay solamente en Estados Unidos, esto supone 651 petabytes de datos, entonces es una cantidad de energía significativa. Entonces, durante los últimos minutos de esta presentación, quiero pasar por la cadena de valor agroalimentaria digital. Entonces, pasamos de un extremo a otro. Entonces, la primera etapa en la cadena alimentaria industrial, pues pasa por la cría de ganado, ¿no? ...